Bienvenidos a su videojuegos, vamos a realizar el logro auge y caída Para realizar este logro se requiere rastrear a un capitán para permitir que nos asesine y luego debemos ayudarlo a subir de nivel a caudillo En mi caso un orco me eliminó y casualmente al hacerlo subió a caudillo Una vez dicho orco alcance el nivel de caudillo debemos volver y asesinarlo Lo voy a hacer una segunda vez Quédate ahí ¡Vamos! 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 ¡Aparición! 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 ¡Arco! ¡Otra vez! ¡Aparición! 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 llegar al caudillo que me interesaba, es decir, el que me acaba de asesinar. Es importante aprender sus miedos y debilidades para que la lucha sea más fácil, ya que al ser caudillo puede dar una buena pelea. ¡Basura! ¡Si te mato deberías quedarte muerto! ¡Me aseguraré de que estés muerto de verdad! ¡Basura! Una vez volvemos a enfrentar al caudillo y lo vencemos, se desbloquea el logro. Si te gusta lo que veas en mi canal, no olvides suscribirte y hacer clic en me gusta. ¡Basura!